Hola que tal, bienvenidos a mi canal, les saluda Ari Plum. A mi me entró la curiosidad porque yo sé y he visto que de un tiempo para acá pues el color de mis labios ha oscurecido y es por eso que me puse a investigar un poquito del tema claro que existen muchísimas razones por las cuales pueden estar pasando este tipo de cosas también les voy a decir, no es algo que no es como que no me deja vivir pero simplemente yo quería traerles información a este canal por si alguna vez ustedes se lo han preguntado así es que si quieren saber de qué voy a estar hablando quédense a ver el vídeo antes de empezar este vídeo me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal si es que te gusta mi contenido y muchísimas gracias por estar aquí y vamos a empezar con el primero los motivos por el cual esto estaría sucediendo el primero es la resequedad si nosotros no mectamos bien nuestros labios el hecho de que no tengamos esa rutina y no la agreguemos a lo que es nuestra rutina de cuidado de la piel puede suceder que nuestros labios oscurezca debido a que no están teniendo la hidratación adecuada como recomendación les tengo este tipo de mascarillas para los labios yo en este caso aquí tengo dos a la mano estas mascarillas lo que hacen es que te ayudan a hidratar tu labio de una manera intensa imagínense que es una vaselina y igual inclusive si no tienen este tipo de productos vaselina humectárselos, hacérselo junto con su skin care en la noche y dejárselos durante toda la noche para que esto trabaje y ya en la mañana que tu te levantes tengas esa hidratación extra la siguiente razón el sol el sol si tal y como lo oyen no se si a ustedes les ha tocado la experiencia de que se van de vacaciones especialmente a la playa esos veranos así super calientes en los cuales no tenemos absolutamente nada en los labios y nos estamos asoleando y de repente más tarde tienes una resequedad inmensa en los labios los labios también tienden a quemarse si así tal y como lo oyen tienden a ser afectados por el sol y esa puede ser otra de las razones por las cuales los labios se oscurecen para ese tipo de situaciones yo aquí también tengo dos productos que super recomiendo este no se si igual se alcance a apreciar saben que les voy a dejar una foto por aquí y si lo tengo en dos presentaciones la primera vendría siendo un bálsamo con protector solar que tiene color el segundo no tiene color y es este y tiene un SPF de 30 la siguiente razón sería algo que es muy común desgraciadamente lo es y lo traigo al tema porque saben que yo antes era de las que no pensaba que realmente el que no te desmaquilles una noche no va a pasar nada cuando ya te levantas te lavas la cara y se acabó pero cuando uno es joven y bella uno no toma esas precauciones extra decirse me puede dañar esto o el otro y en este caso pues no estamos hablando de arrugas estamos hablando exclusivamente de los labios el hecho de que tú no no te hagas esa rutina de desmaquillarte y te duermas en ocasiones con la mitad de la boca pintada o que si traías un labial ahí muy extremo pues todo eso se te quede eso también es un factor que podría hacer que tus labios sean o se hagan más oscuros para esto pues es muchísimo muy recomendable desmaquillarte cada noche preferentemente con esos desmaquillantes de aceite que son los que realmente remueven absolutamente todo por supuesto hidratarlos después ya sea con una de las mascarillas que les enseñé o bien existen este otro tipo de hidratantes que son muy económicos este es de la marca Carmex y esto lo venden en la tienda de un dólar o lo pueden encontrar inclusive no tiene que ser esta marca cualquier tipo de hidratante labial pero este la verdad que yo se los mega recomiendo y la última de mis razones por las cuales yo encontré que esto sucedía es creo que la más común o que a lo mejor más se van a identificar que vendría siendo esos labiales que son extremadamente mate extremadamente pigmentados y que en ocasiones no son de muy buena calidad por ejemplo que estén echados a perder caducados todo ese tipo de cosas y específicamente los colores oscuros como lo son el rojo el negro los azules ese tipo de color extra pigmentados y más si no es removido también correctamente con un buen desmaquillante ahora vamos a ver ya ahorita les enseñé algunos de los productos que yo utilizo pero ahora quisiera darle algunas recomendaciones que también leí en toda esa información que me puse a buscar y una de ellas considero y la más importante podría ser la exfoliación yo uso este exfoliante que me vino en una cajita de boxychamp pero igual hasta con azúcar y un poquito de aceite de oliva tú te puedes hacer tu propio exfoliante para labios y te van a quedar súper bien a lo mejor tus labios ya están oscuros como los míos y no se van a arreglar pero vas a prevenir que siga sucediendo y sobre todo vas a darle esa limpieza de todas esas células muertas que ya no necesitamos lo siguiente y creo que ya también se los mencioné ahorita que les dije de los productos es utilizar hidratantes de cualquier marca yo también estoy utilizando ustedes ya vieron ahí yo tengo un video sobre este producto que son mascarillas que son especialmente para los labios no tienen que usarlas igual yo ya lo vuelvo a mencionar pero sí también es como esa extra ayuda que necesitamos otra recomendación que estoy yo en lo personal se los digo es utilicen esos aceites humectantes como en esta ocasión yo aquí tengo a la mano estos dos que este buenísimo es de la misma marca que esto de la marca NUNI y tengo otro de la marca NYX o NYX estas dos yo son aceititos y son demasiado ligeros lo que yo hago o la forma en la que yo me los aplico es si yo sé que me voy a poner un labial mate que me va a dejar los labios súper súper secos al final del día en lo que me hago mi rutina facial al levantarme me pongo los aceititos para ir previniendo durante el día o más bien para ir previniendo y humectando esos labios para que a la hora de yo ponerme un tan agresivo labial no tenga ese efecto negativo en mis labios entonces estos aceititos son ideales para eso inclusive los aceititos esos que les estoy diciendo yo los utilizo cuando no tengo ganas de maquillarme y nada más me quiero ver así como clean y poquito un poquito de tinta en los labios esto es lo que utilizo icon y sin tinta quería mencionarles y compartirles esta información porque yo la otra vez ahí mirándome en el espejo dije mis labios cada vez están más oscuros y yo lo he notado porque ahora que he empezado a hacer videos de youtube y todo esto pues obviamente que utilizo bastantes labiales y duro más tiempo maquillada y todo eso entonces solamente esa información en base a mi experiencia y un poquito de investigación que quería compartirles espero que les haya gustado bastante y que les sirva sobre todas las cosas déjenme saber en los comentarios si ustedes qué opinan les ha pasado o no les ha pasado o si ya utilizan alguno de estos productos déjenmelo saber no tengo nada que decir más que desearles un lindo día y nos vemos en nuestro próximo video hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.